Vamos a conversar ahora con la ex ministra del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social y actual directora de la Escuela de Gestores, Virenza, Paola Bustamante, a quien damos la más cordial bienvenida y agradecerle por esta apertura al diálogo. Muy buenos días. A Canal N Noticias 21. Canal 21 aquí en Huancayo. Quería preguntarle, ex ministra, sobre la Escuela de Gestores, Virenza, de la que usted es directora. ¿Cuál es el ámbito a que se dedica? Ilústrenos, por favor. Bueno, en primer lugar, Virenza, Escuela de Gestores, es una apuesta a través de la cual nosotros buscamos contribuir a la institucionalidad de nuestro país, al sistema democrático, a través del fortalecimiento de capacidades para principalmente funcionarios y servidores públicos. Creemos que en este momento se requiere con mucha mayor nitidez, importancia, como siempre en nuestro país, tener servidores públicos capacitados, con conocimiento, con evidencia para la toma de decisiones, y eso forma parte de nuestro plan, digamos, de capacitación. Acabamos de lanzar tres programas de especialización. El primero vinculado con la gestión de los servicios de salud, cuyo director del programa es el ex ministro Óscar Ugarte, y que busca efectivamente generar las condiciones y capacitar para la mejor gestión de los servicios, de las redes, de las direcciones regionales, de la atención misma a los servicios de salud. En el caso del segundo programa de comunicación política, lo dirige Jeffrey Ratzinski, que es un experto en comunicación política busca también capacitar a personas interesadas, tanto para el Estado como para el sector privado, para mensajes, para dirigir, para estar capacitado, para dirigir campañas, para trabajar mensajes, y en este contexto de las nuevas elecciones para el próximo año a nivel regional y local, con un énfasis importante en que durante las campañas se tiene que comunicar lo correcto, no se debe ofrecer algo que no se va a cumplir y eso es muy importante. Y lo tercero es el programa de especialización en políticas públicas, que tiene como objetivo identificar los problemas públicos que existen para la ciudadanía. Un problema público, por ejemplo, está vinculado con el acceso al agua, un problema público está vinculado con la delincuencia, un problema público es la anemia para niños menores de tres años. Entonces, ¿de qué manera no solo se identifica el problema público, sino cuáles son las alternativas a través de documentos, evidencia, información, datos, nos permiten plantear alternativas de solución y que estas a su vez se puedan implementar, luego evaluar? Entonces, es todo el ciclo de lo que conocemos como la política pública y la implementación que es la propia gestión pública. Además, estamos enfocados como evidencia de escuelas de gestores en concentrarnos principalmente a nivel del interior del país. Y eso para nosotros resulta sumamente relevante, teniendo en cuenta que es el interior y es donde muchas veces lo que nos dicen las propias autoridades es que no tienen la posibilidad de ejecutar, por ejemplo, todos los recursos que les fueron asignados, tienen dificultades para captar de repente profesionales con experiencia, con capacitación, con conocimiento de la gestión pública y creemos en el marco del proceso de descentralización que se dio en nuestro país, donde no se le dio la importancia debida a la capacitación de las personas que iban a ejecutar todo ello que se transfería. Hemos hecho una apuesta especial, por eso, ahora que estamos comenzando los programas que acabo de mencionar en el mes de noviembre, el 16, el 17 y el 23 de noviembre, pueden visitar nuestra página web Evidencia Escuela de Gestores en las redes y poder conocer un poco más de los programas, de las matrículas y cuándo se inicia. Sin embargo, también compartir con ustedes que con apoyo de ASBAM, de la Asociación de Bancos del Perú, así como del BID, del Banco Interamericano de Desarrollo, logramos 20 becas para que éstas sean puestas a disposición para un grupo abierto, ¿sí? Y esto fue lanzado en el mes de septiembre. Para el 17 de septiembre se presentaron muchísimos postulantes, hombres y mujeres para las becas y hacia el 24 tuvimos los resultados. De las 20 becas se han asignado 14, han ganado 14 becas, diferentes alumnos y alumnas o participantes en 14 departamentos de nuestro país. Por lo tanto, es uno por cada departamento. Esperamos también que ya ahora tenemos alumnos matriculados de diferentes partes del país. Así que es una propuesta para fortalecer la institucionalidad y la mejor gestión en las entidades públicas. Qué bueno. Permítame contarle, a propósito de lo que estamos conversando, que justamente el Contraloro de la República, adscrito a la zona central de Huancayo, ha observado la designación de un nuevo funcionario en la Municipalidad Provincial de Huancayo, exactamente del gerente de Desarrollo Social. Entonces, yo quisiera a usted preguntarle, ¿hay normas específicas que indican las características que deben tener los funcionarios en el gobierno regional, en las municipalidades y en los ministerios? Situación que ha sido bien complicada en los últimos días. Sobre eso, cuéntenos. Sí, efectivamente. Cada entidad pública existe bajo responsabilidad del titular, eso quiere decir del ministro o ministra, alcalde, alcaldesa, gobernador o gobernadora, la responsabilidad de tener los documentos de gestión, que es lo que llamamos dentro de las entidades públicas. ¿Y qué implica eso? Por ejemplo, el reglamento de organización y funciones, el presupuesto analítico de personal, el cuadro de personal, los perfiles, que ahora con el tránsito a la ley del servicio civil es sumamente importante, tener los perfiles de quienes van a ocupar los puestos directivos y puestos de confianza. Cada entidad debería tenerlos, en este momento ya debería tener, a nivel nacional, cada municipalidad, cada gobierno regional y cada ministerio, cada ente autónomo. Entonces, lo que estamos viendo en este momento es que en el país, tanto a nivel de gobiernos locales, regionales, como en el gobierno nacional, que hay entidades que no han terminado estos procesos y, por lo tanto, se abre una grieta dentro de la norma y finalmente terminan designando a alguien que, a todas luces, solamente con identificar de repente el perfil profesional y el currículum, no cumpliría con las condiciones mínimas como son, por ejemplo, tener conocimiento en la materia a la cual se le va a encargar funciones, o haber ejercido algún tipo de responsabilidad o haber formado parte de un equipo técnico vinculado con el tema al que se le está asignado. Esto tiene dos aristas, ¿sí? Y la Contraloría hace bien en llamar la atención porque es el ente encargado de verificar si se están cumpliendo los perfiles, por ejemplo, al momento de designar. Hace algunos años, en algunos gobiernos regionales, cuando recién comenzó, por ejemplo, la nueva gestión de gobernadores regionales, identificaron que había algunos gobiernos regionales que pasaba exactamente lo mismo que usted nos señala en la municipalidad y lo que hizo la Contraloría fue hacer un hallazgo y una recomendación en ese momento al gobernador regional para que tome la decisión de, evidentemente, remover a las autoridades que había designado por no cumplir con el perfil. Eso fue inmediatamente subsanado y solucionado por la autoridad respectiva y es lo que correspondería hacer en el caso de la municipalidad y el caso del gerente de desarrollo social que usted acaba de señalar. Creo que las personas, los ciudadanos, si es que nos plantean la propuesta de asumir un cargo público, y acá hay, por eso decía, dos caras de la moneda. El primero, el funcionario que decide designar a alguien que no tiene las cualidades y la segunda es el ciudadano o ciudadana que decide aceptar un puesto para el que no está capacitado. Claro. El impacto en las decisiones que pueda tomar va a afectar directamente a los ciudadanos para quienes las autoridades se deben y además rendir cuentas, evidentemente. Es verdad. Muy ilustrativa su argumento. Se han quedado varios temas en el tintero, pero ya no tenemos tiempo. Queremos comprometerle en otra oportunidad para poder, por ejemplo, que nos dé algunas ideas, ¿no es cierto? ¿Qué se puede hacer en el caso, como usted mencionó al inicio del programa, que hay mucho dinero que los gobiernos no pueden manejar y retorna al Estado, lo pierde, ¿no? De repente pueden haber alternativas que usted puede también contribuir a plantearlas. Le agradezco por esta primera conversación y, una vez más, gracias. Y le invito para más adelante, la comprometo en todo caso, para seguir conversando de estos importantes temas en nuestro país. Muchísimas gracias a ustedes por la oportunidad, encantados. Y espero haber contribuido con información que sea válida, evidentemente, y con evidencia, como siempre tratamos en Videncia Escuela de Gestores. Muchas gracias a todos los que nos están viendo en Canal N21. Buenos días. Muy amable. Muchas gracias. Muy gentil.